Muy buenas gente, un nuevo video para el canal, bienvenidos a las A's y bienvenidos a otro video que habiendo Battle Packs de PlayerUnknown's Battlegrounds y vamos a ver si hoy nos toca ya la querida, la querida pintura de Silverplace de Vector Las quiero y las deseo con toda mi alma, así que vamos a intentar... Vale, he sido gilipollas y he comprado una caja más Pues nada, ya para vosotros lo que vamos a hacer es 21 Vamos a ver Otra para la SKS Como en el capítulo anterior S12K SKS, las que tocan son muchísimas las marrones estas, así que son más feas que su puta madre Esas son las que tocan Quedan 17 cajas S12K SKS DP-28 Esta esta bastante chula, pero ya la tengo 3 veces, así que no sirve ni nada La P-18Z también la tengo Para buscar Bueno No me había tocado antes crear Pero bueno Ya sabéis que no soy de carne Para la B-1911 Esta chula Para la Ballesta Otra para la S12K Madre mía La S12K La M-16 La SKS Marrones Y la Ballesta Salen demasiado bien ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Vamos! Bien, bien, bien Os haré un pequeño video con la B-1911 Seguramente Seguramente A ver si es sano que puede salir una buena oportunidad SKS Y ya lo demás me da exactamente igual Me da igual SKS Veo en 3 SKS Si me toca el de las paredes No me voy a quedar Y la última M-16 Vale Pues lo dejamos por aquí Os voy a traer Muy pronto Un video con la Vector Y Sanof Seguramente Pues los demás mapas ya no me están gustando tanto Sanof Es como más Más acción Hay muchísimo mejor loot Y al ser más pequeño Pues lógicamente La gente se encuentra antes Así que Ese mapa De momento en el mundo es mi favorito Así que si os ha gustado el video Haz de like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós gente!